El gobierno de la ciudad de Formosa Están realizando muchas actividades en este mes de la mujer Que van de la mano de reconocimientos No solamente las vecinas de nuestra ciudad Porque la misma comuna, la misma comunidad los eligió Sino también reconocimientos como Ciudad Mujeres Valerosas Que de una u otra forma siempre están dando su aporte Para construir una comunidad más linda Pudimos conversar porque son varias Las señoras que fueron reconocidas en las últimas horas La idea es ir mostrándole de a poquito Y conversar con ellas en territorio Ahí en terreno en donde ellas hacen sus actividades Vamos a empezar mostrándoles De qué manera la hermana Lina Desarrolla sus tareas en varios lugares Siempre ayudando a los grupos vulnerables Ella nos recibió la mañanita de hoy La verdad que estábamos ahí como que escapándole también A la tormenta que ya llegaba Con la calidez de siempre Nos explicó, bueno, cómo tomó este premio Pero sobre todo cómo son sus días Con las tareas cotidianas Hermanita nos recuerda su nombre por favor Hermana Lina ¿Dónde estamos hermana Lina? Ahora estamos en casa convivencial Padre Miguel Pesuto Esta grande providencia Espacio que nos regaló los espados Y bueno, y con la gracia de Dios Y todos nuestros colaboradores Que es una gran red Esta obra está ya, no es cierto Abierta, ya estamos alojando Estamos viviendo Dos meses que estamos aquí Con la presencia ya de los muchachos Que hicieron su primer camino de recuperación En el circuito 5 Que sería en Belén Patitas Frías Y hoy tenemos un intercambio Que nos llegó ayer desde Buenos Aires Otro joven a hacer experiencias Para fortalecer este camino De todo lo que es el flagelo de la adicción Lo encontramos en este hogar Donde como pueden ver Sigue la construcción Sigue edificando Y bueno No sé qué más le puedo contar ¿Y aquí qué actividades se realizan? ¿Cuál es la finalidad justamente de este hogar? La finalidad de este hogar Es meramente acompañar Recibir la vida como viene No es cierto A los muchachos A los más rotos Este es de varones Estamos soñando con un hogar de mujeres también Sí ¿Y cómo se construye en el día a día? Porque bueno Cada ladrillo debe tener su historia ¿No? Usted me habla de la construcción De la construcción física De la construcción física Cada ladrillo como dice usted Tiene un nombre Un apellido ¿No es cierto? Que trabajan Y colaboran todos los días Y desde su lugar Colaboran Como el material La parte de alimentación Como así también El equipo terapéutico Sí Y hermanita Bueno Ustedes también Están a full En la capilla En otro barrio Nosotros estamos También tenemos Un centro ambulatorio Ya desde hace 8 años Donde Nació Esta pastoral de adicción De la familia grande Del hogar de Cristo Patitas Frías Allí tenemos Y trabajamos Toda la realidad La realidad Meramente Con la familia Nuestro trampolín directo Es el niño Porque ellos nos llevan Al seno de la familia Para poder trabajar Unificar Y acompañar Ese es nuestro servicio Acompañar Y hermana Bueno ¿Qué le haría Cuando se levanta Todos los días Bueno Hacer tantas actividades? Nosotros nos levantamos En horas muy tempranas Desde las 5 de la mañana Lo primero que hacemos Los primeros Es la espiritualidad Rezar Dar gracias Que es lo más grande Como dar gracias Por su presencia Aquí hoy En Padre Miguel Pesuto Que sabemos Que es nuestro ángel Y nuestro protector Y el que nos guía Y el que soñó Este espacio Para tantas personas De distintos lugares Porque nosotros Tratamos de ensamblar ¿No es cierto? Y de abrazar A todos aquellos Que piden Y mientras tanto Tengamos espacio Y esto Se pueda terminar De construir Hay espacio Para 20 varones Claro Y bueno Recibió un premio Hermanita En las últimas horas Realmente No merecedora Tal vez Hay otras personas Merecedoras Más que yo A este servicio ¿No es cierto? Sí Realmente un premio Donde fui A recibir El nombre De nuestra gente Formoseña Y no formoseña También A todos aquellos A que el Señor Nos pone en este camino Que es el servicio Y gracias Realmente gracias Gracias por tal premio Y gracias también Por tantas personas Y mujeres Y todos aquellos Que se dedicaron A organizar Este gran evento Claro En el día a día Hermanita ¿No? ¿Cómo ve Hoy por hoy Digo El flagelo De las drogas? ¿Se comunican más? ¿La familia identifica El problema enseguida? ¿Se está buscando Más ayuda Que antes? ¿Que se visibilizan Más los problemas? ¿Cómo sería El día a día De ustedes Para tratar Con la ayuda De Dios Por supuesto Y el Espíritu Santo De brindar La posibilidad De cambiar Un poco La vida De la gente Afligida? Sí Es muy importante Esa pregunta Que usted nos está haciendo El pilar fundamental Es lo espiritual Pero el acompañar El abrazar Es importante Que la familia También se involucre Porque Por eso Trabajamos directamente Con la familia Y en el día a día Está muy 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 aportada De mano Todo lo que pueda ser El flagelo De la droga No es cierto Nadie está Exento Esta es una realidad Que nos toca A todos Y nosotros ¿Cómo os acompañamos? De la manera En que Se acercan Abrazamos Así como vienen Sin preguntar ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ni cuál es la religión Nosotros Los que abrazamos Es la persona ¿Quiénes le ayudan Acá hermanita? Padre Miguel Pesuto Tenemos un equipo Disciplinar Donde Ahora está conformado Por la psicóloga La trabajadora social La parte legal La parte de salud Después tenemos Todo otro equipo También ¿No es cierto? De voluntarios Que vienen a hacer Su servicio A limpiar A regar Las plantas Pintar Ustedes verán Que está todo ¿No es cierto? Se acerca Hermanas ¿Podemos colaborar? Sí Las puertas Están abiertas Y esta es la invitación Que le hacemos A la comunidad Porque este es un barrio Muy grande El Sagrado Corazón de Jesús Donde abarcan ¿No es cierto? Este Todo alrededor Lote 109 Lote 110 Todos los lotes La nueva Formosa Y todo lo que es La realidad Del Sagrado Corazón de Jesús Pero esto Es abierto Como así también Patitas fría Y Belén ¿No es cierto? A Formosa Y también A los otros lugares Que nos puedan Estar escuchando Ayer encontré En el Hospital Central Un señor de Alberti Donde quiere Entrar en contacto Con nosotros Justamente Por el flagelo De la droga Pidiéndonos Talleres De capacitación Y que le podamos Acompañar Y me preguntaba ¿De qué manera? Bueno yo le dejé Dirección Número de teléfono Al 3704 079 O Casa Convivencial Padre Miguel Pesuto O Patitas Fría O Vejeri Primera Claro Son los espacios Donde se puedan acercar Llamar Consultar Y estamos al servicio Hermanita ¿Qué historia recuerda Por ahí De tantas Con las que ustedes Tienen que convivir Todos los días Que por ahí Más le haya impactado De conversar De trabajar En comunidad En este contexto Tanto acá Como también En la iglesia Porque vemos Que mucha gente Se acerca a ayudar A lo mejor No tiene el dinero Para decir Le dejo esto Para comprar tal cosa Pero da su tiempo Lo importante Es el dar el tiempo Porque a la persona Que necesita Recuperar Necesita El abrazo Una mirada Como lo recibís Eso es lo más importante Para aquel Que está En el flagelo De cualquiera Sea No es cierto Así sea En situación de calle Claro Muchas gracias ¿Algo más hermanita? No Gracias a ustedes Que Dios los bendiga A todo el equipo Y gracias por estar siempre Gracias